Tras casi dos meses de descanso, este lunes 26 de agosto y tal como lo marca el calendario escolar 2019-2020, comenzaron las clases a nivel nacional. Desde siete y media de la mañana en la capital poblana, las entradas de los planteles educativos se fueron abarrotando de niños y niñas, quienes con mochila en la espalda y en compañía de sus padres, asistieron a su primer día de clases, tal como pasó en la primaria Emiliano Zapata en la colonia San Baltasar Campeche. Las aulas que durante las últimas semanas lucieron abandonadas y en silencio, hoy se llenaron de alegría, risas, nervios y mucho entusiasmo para lograr nuevos triunfos en este ciclo escolar. Mi compromiso son estos chicos, son estos chicos, saluden chicos. Ellos son mi compromiso, yo necesito que sean felices, necesito que vengan a la escuela con muchas ganas. Yo siempre he sido maestra de quinto y sexto, ahora son de tercer año, tengo 40 años de servicio y me encanta mi profesión. ¿Qué materia es la que más te gusta? Matemáticas. ¿Por qué? Porque es lo que más se me facilita y es lo que más me gusta. ¿Ya sabes multiplicar o apenas vas a aprender? Ya sé. ¿Tres por dos? Seis. ¿Qué es lo que más extrañabas? Mis maestros. Oye, ¿qué materia es la que más te gusta? Matemáticas. ¿También te gustan mucho las matemáticas? Sí. ¿Español no? No. Padres de familia con sentimientos encontrados se despidieron de sus pequeños, a quienes les desearon el mayor de los éxitos para continuar con su formación académica. Que realmente sea una educación de calidad para este ciclo escolar y que pongan en pello los maestros. Tras los respectivos honores a la bandera, los directivos de dicha escuela inauguraron formalmente el comienzo del curso escolar 2019-2020, comprometiéndose a impulsar una educación de calidad y llena de valores. Con imágenes de Fernando García, para Meganoticias, Víctor Ordoñez.